Muy buenas tardes hermanos, vamos a cantar el canto donde quiera con Jesús, canto número 47, canto número 47, cantemos. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie, si su compañía todo es favor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por lo fiel sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en poter seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por lo fiel sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro al ver que mi Jesús será. Con Jesús por lo fiel sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Entre día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por lo fiel sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Amén. Amén. Vamos a entrar a otro canto más. Le damos un lugar a hermano Domingo. Se estará rematiendo la comunión en esta tarde. Canto, dulce consuelo, canto número 77. Dulce consuelo, canto número 77. El Jesucristo, mártir de paz, de moraneras de tempestad. Ay, a las almas dulces sonar. Grato consuelo, felicidad. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La Santa Gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Calma, la infundes, santo vivo. Nuevos alientos al corazón. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La Santa Gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe, y el alma sienta desfallecer. Cristo nos dice, yo os formaré, de rica gracia, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La Santa Gracia del Salvador, siempre dirija nuestro vivir. A la Santa Gracia del Salvador, siempre dirija nuestro reto. Todo el reto. Proyecto de un reto. Si, que por nosotros quiso morir. La Santa Gracia del Salvador, siempre dirija nuestro reto. Gracias. 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 29, versículo... ¿Qué pasó, brother? Es que ahora se mueve solo, brother. Hemos visto que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos enseña que un pueblo sin visión, pues va a fracasar. Proverbios capítulo 29, versículo 18, nos habla de eso. Por lo tanto, es necesario que usted y yo seamos cristianos visionarios. Y cuando hablo de cristianos visionarios, hermano, me estoy dirigiendo no únicamente a lo individual, es decir, a mi vida como cristiano, sino que también colectivamente, como congregación. Tenemos que tener visión y como he dicho en los estudios pasados, ya que estamos en el mes de enero y en el mes de enero se empresta para establecer visiones, para establecer resoluciones, algo que estamos viendo los domingos por la mañana. Es necesario que usted y yo entendamos qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a estos temas y qué es mi obligación individual para que yo pueda así, no solamente prepararme, pero poder hacer todo lo posible para que así podamos nosotros continuar adelante. Recuerde que esta congregación tuvo un inicio y esperamos que nunca tenga su fin, sino que lo que nosotros ya tenemos de edad, ¿verdad? Puedamos pasar el batón, ¿verdad?, a aquellos jóvenes que vienen detrás de nosotros y que ellos tomen la torcha y continúen adelante. Por lo tanto, es necesario que usted y yo seamos cristianos visionarios para que así no solamente podamos tener un enfoque en nuestra propia vida como cristiano, sino que también la podamos implementar en nuestra juventud y para que ellos puedan ver de que esto es una cosa seria porque le pertenece a Dios y para que ellos también puedan seguir adelante con las cosas de Dios, que no solamente cuando se terminen los viejitos, entre comillas, ¿verdad?, como dice el hermano, pues yo no estoy viejito y estoy joven, está bueno, pero viejitos, entre comillas, que no se acabe la congregación, sino que pueda continuar. Y todo depende de lo que usted y yo dejemos como ejemplo, como enseñanza a nuestra juventud. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel, en Jueces capítulo 12 y versículo 10, dice que entró una generación que no se le enseñó de Dios, no tuvo en cuenta las cosas de Dios y pues ellos no continuaron en la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues se destruyó. Bueno, Isaías capítulo 5, versículo 13, dice que un pueblo sin conocimiento entra en el estado de cautividad. Y también otro profeta dice que sin el conocimiento uno viene a la destrucción, se viene a destruir por sí mismo. Solo que entonces esto es lo que nosotros como los padres, los ancianos, debemos de establecer, cuando digo ancianos, no me refiero a los ancianos de la congregación, sino como ancianos, los patriarcas, que debemos de establecer visión a los que vienen de atraer nosotros. Solo que entonces estamos viendo las mecánicas. Primeramente estuvimos viendo que entre las mecánicas está la revelación. Y esto, claro, ¿verdad? Lo hemos tomado del libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 2 y versículo 2, ese es nuestro texto áureo. Y primeramente dice, y escribe la visión. Y claro que para poder escribir la visión, tenemos que entender que hubo una revelación de parte de Dios. Y estuvimos viendo que en el Antiguo Testamento, según Hebreos, capítulo 1 y versículo 1, Dios habló de muchas maneras en los tiempos antiguos. Se comunicó por medio de sueños, se comunicó por medio de otros medios, para que así no solamente los profetas, sino que el pueblo de Dios pudiera entender cuál era el enfoque de Dios. Pero para nosotros los cristianos hoy en día entendemos bien de que eso no es lo que funciona en nuestra vida. O sea, que no hay una revelación que Dios nos puede dar ahora parte de la Biblia. Estuvimos viendo Mateo, capítulo 3, versículo 17, donde dice ahí Dios, una voz del cielo, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, que se dirige a su Hijo Jesucristo, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el versículo 5 de Mateo, capítulo 17, ya dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a él oír. Solo que estos dos versículos dan a entender que Jesucristo había de traer una revelación de Dios. Y Cristo constantemente lo dijo. Yo no he venido para hablar mis propias palabras, sino que he venido para hablar las palabras de mi Padre. Juan, capítulo 12, versículo 48 y en adelante, nos habla de esto, más otros versículos. Y lo que Jesús habló, hermanos, fue la perfecta ley. Recuerden que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 9 y 10, que había de acabarse aquello lo cual era imperfecto, y que lo perfecto había de establecerse, se está refiriendo a la palabra de Dios. Cristo Jesús vino y ha dado una revelación completa de la voluntad de Dios. Por eso es que el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, le llama a la ley de Cristo la ley perfecta. Solo que ya no hay necesidad de más revelación, ya no hay necesidad de que un hombre, una mujer, nos dé visión o visiones, porque Dios ya nos ha dado todo completamente que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, en referencia al cristiano, es la que debe de entrar en nuestra mente, para que así pueda iluminar nuestra mente. Salmos 119, versículo 130, dice que cuando entra o la entrada en la palabra de Dios, ilumina nuestra mente. Y eso es a lo cual me estoy refiriendo. Que cuando uno leye la escritura, la palabra de Dios, es cuando viene a ser iluminado con la palabra. Y por lo tanto, eso es la revelación de la cual estoy hablando. Lo que la palabra de Dios le viene a demostrar a usted en su mente. Individualmente, Dios le está comunicando. Recuerde lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice que Dios es el que produce el querer como el hacer. Y la pregunta es ¿cómo? Por medio de la palabra. Solo que Dios produce en nosotros una visión. Por lo tanto, deberemos ser gente visionaria. Gente de Dios que tengamos visión. Pero una visión que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dice en Efesios, capítulo 1, versículo 18, que de la palabra de Dios entra a nuestro hombre interior y viene a iluminar nuestros ojos de entendimiento. A eso se refiere. A esa revelación de la cual estamos nosotros viendo en estos momentos. La palabra de Dios. Entonces, resta pues hacer la pregunta. Individualmente, ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo que Dios le ha puesto en su mente y corazón? Y claro, ¿verdad? Que no va a ser ninguna cosa secular. Porque eso sale sobrando. Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Dios quiere que nosotros nos preocupemos primeramente sobre el reino de él y su justicia. Entonces, la palabra de Dios habrá de producir en nosotros visión conforme a eso. Vuelvo a repetir en forma de pregunta retórica. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es mi visión? Yo como predicador tengo visión. Como miembro del cuerpo de Cristo Jesús tengo visión. Como padre tengo visión. Como esposo tengo visión. Y así se va. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su visión para sí mismo? ¿Cuál es su visión para su familia? ¿Cuál es su visión para su esposa, usted como guía? ¿Cuál es su visión para la iglesia como miembro de la presente? ¿Cuál es su visión? ¿Será que su visión es solamente de venir a sentarse, oír, participar, hacer el Señor y salir y ya? Tiene que ver más que eso. Nuestra visión no se viene a concentrar simplemente en estos cuatro paderes. Nuestra visión es una visión mundial. Como he dicho en varias ocasiones, cosmovisión. Es mundial. Así como la fue de Dios. La de Dios no solamente fue en un cierto lugar, fue una cosmovisión. Y esto lo tuvimos viendo la semana pasada cuando citamos, por ejemplo, lo que Dios le inculca a los apóstoles. Hechos capítulo 1 y versículo 8. ¿Me seréis testigos dónde? En Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Noten, cosmovisión. Entonces, esto es todo concerniente a la revelación. Y cada año traemos estos temas y los venimos a repetir porque son necesarios de establecer visiones para este año de 2023. Es la manera en cómo crecemos, hermanos. La Biblia mismo dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que debemos de examinarnos a ver si estamos conforme a la fe. Bueno, ¿qué es lo que se requiere en una examinación? Primeramente, se requiere, ¿verdad?, ver lo que nos hemos propuesto. Ahí está la visión. ¿Cómo la hemos alcanzado? Ahí está la evaluación. Y si acaso la hemos alcanzado. Y si no, pues entonces, este, back to square one, como decimos en inglés. ¿Otra vez, brother? Pero entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo primero. Y esto es lo que dice Habacuc. Escribe la visión. Y si escribe la visión, entonces tiene que haber revelación. Segundo, ¿verdad? Dice que la debe de escribir. Escribir. ¿Por qué escribir? ¿Por qué es que debemos de escribir? Un profesor de literatura dijo que es necesario que el estudiante que está escuchando entienda la importancia de escribir, dice. Cuando tú puedes escribir con tus propias palabras lo que has oído es que lo has entendido. Es que lo has entendido. Cuando tú escribes en tus propias palabras el concepto que se ha establecido, es decir, que tú lo puedes, que tú lo has entendido. Yo cuando enseñaba a estudiantes, candidatos de aquellos hermanos que querían ser predicadores, les decía yo a ellos, nunca vayan y compren un libro de sermones. Y comiencen a predicar sermones de ese libro. Porque ustedes no conocen el concepto del, de la persona que escribió esos puntos de sermones. No los conocen. No los han masticado. No los han saboreado. No han meditado sobre esos conceptos. Por lo tanto, no son suyos. Pero cuando tú escoges únicamente la Biblia, meditas sobre lo que dice la palabra de Dios, la vienes a masticar. Cuando digo masticar, ¿verdad? Vienes a no solamente leerla, sino que entenderla y poder investigar cuáles son los argumentos en contra y a favor. Ya cuando conozcas todo esto, ya se convierte en parte suya. Yo siempre le enseñaba a los predicadores, esas notitas que traen, le dije, tíralas. Tú predicas de tu corazón. Pero para predicar el corazón tienes que entender lo que leyes. Tienes que entenderlo. Y cuando lo entendemos lo podemos escribir bien. Podemos escribir cinco o seis páginas, pero ya lo entendemos. Porque tenemos formulado en nuestra mente los conceptos bien claros. Y podemos enseñarlos claramente porque son conceptos y argumentos nuestros. Que podemos argumentar en contra de esos conceptos o a favor de esos conceptos. Y esto es lo que escribir significa. Considera usted, vaya a una concordancia y busque la palabra escribir. Y mire qué tantas veces le dice Jehová Dios a sus profetas que escriban lo que él, Dios, le ha comunicado a ellos. ¿Qué es lo que le dijo Jehová Dios a Moisés? Escribe lo que yo te voy a decir. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, capítulo 20. En el libro de Eteronomio, capítulo 5, capítulo 27 y 28, noten las palabras ahí escribir. Jehová Dios diciendo a Moisés, escribe al pueblo de Dios cuando se paran entre los montes para poder declarar las bendiciones y las maldiciones. Antes de declarar las bendiciones y las maldiciones le dice al pueblo, escribe. Escribe. Y es lo mismo que le está diciendo Jehová Dios al profeta Abacuc. Escribe. Y noten, Abacuc aquí está haciéndole una pregunta a Jehová Dios. Y la pregunta que Abacuc le hace a Dios es la siguiente. Señor, ¿por qué escogiste a los caldeos para destruir a tu pueblo? Es un pueblo pagano. Y Jehová Dios le comunica al profeta la razón en por qué los escogió. Y entonces Jehová Dios le dice a Abacuc, escribe esto lo cual te estoy enseñando. Solo que es muy importante que usted y yo entendamos esto, que debemos describir nuestra visión. ¿La ha escrito usted? Conoce la visión que ya ha establecido y si la conoce bien, la ha escrito, la tiene ahí guardada en, ahí en frente de su hielera, la tiene ahí donde baja, donde va manejando, la tiene ahí en su carro. Tienen importancia todas esas cositas. Se dice un hermano que le pregunta, hermano, ¿cómo se viene a memorizar los versículos? Bueno, escribanlo en un papel y memoríceselo, ¿verdad? Que lo tenga en el baño, que lo tenga ahí en su recámara, que lo tenga en su carro y que lo esté practicando. El propósito de eso no solamente es para memorizar, sino que para que entre también en la mente. Así también el escribir es importante. Escribe. Ahora, aunque nosotros no vemos en las cuestiones de Dios concerniente a los profetas, no vemos claramente si acaso hubo que ellos escribieron, pero como dice que es Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2, no sé si es la primera pregunta, que el Espíritu Santo es el que escribe, ¿dónde? En nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que escribe en nuestros corazones. Entonces, cuando Jehová Dios habla, Él escribe en nuestra mente y corazones. Entonces, usamos este, por ejemplo, Hechos capítulo 9. Y recuerden aquí es la visión. ¿Cuál es la visión? La visión es de usar a quién? A Pablo. En ese tiempo no era el nombre de Pablo, ¿verdad? Pero usar a Pablo, número uno, para que predique quién? A los gentiles, para que predique quién? A los judíos, para que predique a los reyes. Ese es el enfoque, esa es la visión. Y estoy seguro, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se la escribe al apóstol Pablo en su mente, en su mente, ¿ok? En su corazón. Ahí está escrito, en su mente y corazón. Noten la visión, pero ahí está lo que se lleva a cabo. Usamos otro ejemplo también, en Hechos capítulo 1, versículo 8, un texto que acabo de citar. Y esto se le escribe a quién? Esta es la visión. Se le escribe a los apóstoles. Apóstoles que vengan a evangelizar todo el mundo. Todo el mundo en aquel entonces. ¿Se cumplió esto? Sí. Vimos Romanos capítulo 1, versículo 5 y Colosenses 1, versículo 23. ¿Fue escrito esto en la mente de los apóstoles? Otra vez, mente, corazón. Claro que sí fue escrito. ¿Quién lo escribió? El Espíritu Santo. ¿Qué dice? Hay versículos en la Biblia donde dice que el Espíritu Santo nos ha sido testigo de las cosas que debemos de llevar a cabo. Entonces, miramos ahí, ¿verdad? Esto que se lleva a cabo en la vida. Y así puede ir uno con toda la palabra del Señor, hermanos. ¿Ok? He escogido estos ejemplos para que miremos nosotros las mecánicas de la visión. Solo que el escribir es importante. ¿Qué es lo que Dios le ha escrito en su mente y corazón? Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que abunde, en abundancia, la palabra de Dios en su, ¿qué? Corazón. En su mente. Y la única manera en cómo eso va a suceder es que el Espíritu Santo le escriba eso en su mente y corazón. Y cuando le escribe el Espíritu Santo eso en su mente y corazón, entonces ya usted ha recibido revelación de parte de Dios concerniente a la visión que Él quiere que usted tenga. A lo mejor Dios quiere, hermanos, que usted un día venga a ser anciano de esta congregación. ¿Se ha puesto usted a pensar? A lo mejor Dios quiere que usted un día venga a ser diácono de esta congregación. A lo mejor Dios quiere que usted venga a ser predicador. Ya no tanto esta congregación, porque luego me quitan mi trabajo, ¿verdad? No, no se crea. No, lo puede hacer, hermanos. El campo es bastante suficiente para todos. Pero que venga a ser predicador. Solo que eso incluye, ¿verdad? En la visión. Ustedes hermanas, ¿verdad? Maestras de niños. Primera Tito 2.15. Maestra de mujeres. Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. Ustedes pueden ser una ayuda idónea a sus maridos en el evangelismo. Hechos capítulo 18, donde habla de esta pareja que pusieron más a línea a un predicador elocuente, Apolos. Solo que hay llamamiento y hay visiones para todo. Solo que entonces miramos que esto es lo que se debe hacer. Segundo, escribir. escribir. Tercero. Dice aquí, ¿qué? Declara. Declaración. Declaración. Escribe. Estamos estudiando Abacú capítulo 2 y versículo 2 y dice, Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Declaralas en tablas. Ya estamos en ese punto. Declaralas en tablas. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando usa la palabra declarar, quiere decir que uno venga a poner todo lo que se lleva a cabo para cumplir la visión. Todo. Está hablando de este espacio aquí. ¿Ok? ¿Qué es? Entonces uno pone, ¿verdad? Aquí las metas de este corto lapso. Y luego pone aquí las metas de largo lapso o tiempo, ¿verdad? Y luego está la evaluación. ¿Ok? Y también incluye, ¿verdad? El entrenamiento. El entrenamiento. Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo. En Hechos capítulo 9, versículo, este, bueno, Hechos capítulo 9. Miramos nosotros que Dios escoge a un hombre que estaba lleno y que era irreprensible conforme a la ley de Moisés. Estaba lleno de la antigua ley. Es decir, él estaba saturado. Su mente estaba saturada de la ley de Moisés. Filipenses capítulo 3 dice, concerniente a la ley. Dice, nadie me puede enseñar concerniente a la ley porque soy irreprensible. Es como decir, yo todo lo sé. Yo todo lo conozco. ¿Quién me va a enseñar a mí? Yo ya lo sé. Yo soy maestro de la Biblia. Es lo que Pablo está diciendo. Y claro que Pablo tenía el derecho de decir eso porque había estudiado conforme a las tradiciones de los judíos bajo los pies, bueno, a los pies de Gamaliel. Era un judío venerado por todos los judíos. Un judío que conocía bien las tradiciones de los padres y que todo judío quería ser instruido por él. Hechos capítulo 5, versículo 34, nos enseña eso. Y Pablo, después al narrar la historia de su conversión, explica también eso. Hechos capítulo 22, dice que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Que fue una persona que perteneció a la secta de los fariseos. Y los fariseos sabían lo que ellos decían, sabían. Es como decir, ¿verdad? ¿De qué congregación o de qué? Mucha gente no entiende el concepto de iglesia y denominación. Pero dicen, ¿de qué denominación es usted? Bueno, nosotros no somos una denominación en la iglesia de Cristo. Pero cuando usted dice iglesia de Cristo, ellos saben bien que usted conoce su Biblia. O que debe de conocer su Biblia. La iglesia de Cristo es conocida por esto. En los 50's, me acuerdo yo que un predicador decía que en una ocasión no hubo una Biblia para que los testigos vinieran a poner la mano sobre la Biblia para que ellos dijeran, bueno, ¿estás dispuesto a decir la verdad y toda la verdad solamente? Y uno de los jueces dijo, ¿hay aquí un miembro de la iglesia de Cristo? Dijo, ponga la mano sobre él porque ellos saben bastante Biblia. Ahora, ¿sería cierto eso? No lo sé. Pero la cosa es que un predicador lo dijo. Y lo digo para que miremos el punto de que miembros del cuerpo de Cristo Jesús somos conocidos por personas que conocemos el libro, la Biblia. Entonces, Pablo era uno de ellos que conocía la ley de Moisés y era irreprensible. Filipenses capítulo 3. Pero noten, para poder cumplir la visión de Dios, ¿qué se necesitó en este punto? Entrenamiento. Y el Espíritu Santo lleva al apóstol Pablo al monte de Arabia por tres años. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace? Entrena al apóstol Pablo. De tal manera que cuando él sale ya, como quien dice, de la escuela, que el Espíritu Santo le estaba enseñando, Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10, me parece que dice, y enseguida predicaba en la sinagoga de Damasco. Y muchos de nosotros pensamos que el apóstol Pablo al convertirse y comenzó a predicar. Entre el versículo 8 y 9 pasan tres años. Pasan tres años. Porque lo sabemos por lo que dice Gálatas capítulo 1. Fue entrenado para predicar. Entonces es posible que para que usted pueda cumplir su misión necesita entrenamiento. ¿Quiere ser anciano? Va a tener que recibir entrenamiento. Entrenamiento de los ancianos que ya están establecidos o quizá del predicador. Cuando llegamos al punto de establecer ancianos a esta congregación, hermanos, se les entrenó por lo menos que un año, un año y medio, dos años. Para que estos hermanos ya se pararan delante de la congregación y dijeran, yo deseo ser anciano de esta congregación. Claro, ¿verdad? Claro, ¿verdad? No todo. Porque no podemos llegar al punto de saberlo todo. Pero el deseo ahí estaba y empieza uno con eso y la experiencia que la congregación les da, les ayuda a ellos para que vengan a ser más personas con experiencia de poder atender a una congregación. Nadie nos puede preparar. La educación que yo tuve, tanto en la escuela de predicadores y en el colegio, no me entrenó, ¿verdad?, para decir, bueno, ya eres predicador, sino que fue solamente algo básico, un formato para que yo pudiera ya trabajar como predicador. Pero cuando comencé a trabajar con la iglesia, me di cuenta que necesitaba más estudio concerniente a la psicología, al tratamiento de la miembrosía, uno con el otro. Así como, ¿recuerdan Moisés? Perdón, Moisés. Salomón. Le dice a Jehová Dios, pídeme todo lo que tú quieras. Primera de Reyes, capítulo que es tres. Y Salomón le dice, yo deseo sabiduría para poder dirigir a tu pueblo, Señor. Así me di cuenta yo que para poder dirigir a un grupo de personas necesitaba más que solamente la Biblia. Tenía que aprender psicología, relación entre personas, cómo conocer los hábitos del ser humano, etc., para poder ayudarles. Solo que el entrenamiento incluye todo esto. Pero ya después de que uno conozca la visión y tenga el entrenamiento, ya vienen las metas cortas y las metas de largo lapso. ¿Qué es lo que uno quiere lograr inmediatamente? En la primera obra que fuimos a establecer mi esposa y yo, que fue en la ciudad de Anthony, Texas y Anthony, Nuevo México, no había nadie. Había una familia que nos emprestó su garaje para ir a hacer obra personal ahí en su barrio y luego decirles, vamos a tener servicio a las tres de la tarde, para empezar. Metas de corto plazo. Comenzaron a llegar una familia, comenzaron a llegar dos, y ya se vino a formular la congregación. Ya entonces de ahí nos pasamos a un edificio, a las Cruces Nuevo México. Pero ven, son metas. En la ciudad de Dallas, Texas, cuando empezamos ahí la obra, los hermanos americanos, ancianos, me llamaron y me dijeron, hermano, necesitamos empezar una obra hispana aquí. Fui y dice, mira, ahí te hace el cuartito de clase. Cuartito que era que 10 por 12 por ahí. Y ahí empezamos, solamente yo y mi familia. Y le estaba predicando duro, ¿verdad?, a mi esposa ahí para que se arrepintiera. Se quedaron. Una vez le dije, hermano, relájense, hermano, que relax, ¿ok? Una vez le dije a un hermano, ahí anda a conocer México, y le dije, y mire por la ventanita y tal, hermano, haciéndose garras en el púlpito. Y si luego mire para el otro lado, le dije, pues no mataba a su esposa ahí enfrente. Le dije, ay, hijo. Y después que acabó le dije a un hermano, oiga, hermano, ¿le está predicando duro, esposa? Le dije, sí, pues para que se arrepiente. Pero miramos nosotros que se nos dio ese cuartito, hermanos, y para hacer una historia corta, una historia larga, corta, se llenó el cuartito, tomamos la pared, se llenó el otro cuartito, hasta que nos demos lugar para hacer un edificio grande. Pero la cosa es, metas de corto lapso, y luego las de largo, ¿verdad? Y a lo de largo, pues yo tenía en mente establecer una congregación de fincar un edificio, lo cual logramos. Ahí lo vieron ustedes en las películas, un edificio, ¿verdad?, que logramos. Y Dios probió todo. Dios nos dio la tierra, Dios nos dio el dinero para hacer el edificio, etc., etc., ¿verdad? Se hizo el edificio. Y al empezar ahí el edificio, entramos, hermano, se llenó el edificio. Era más de 125 de que había, se llenó el edificio. Solo que metas, cuando digo yo declaración, de esto estoy hablando. ¿Qué es lo que se necesita? Y todo esto, hermanos, se puede llevar años, pero uno tiene que tener el compromiso y la dedicación. No, este, aventar la toalla. ¿Vendrán tiempos difíciles? Sí. No es fácil la obra de Dios. Vendrán tiempos difíciles, pero no aventar la toalla. Somos cristianos visionarios. Y se va a cumplir nuestra visión porque Dios está con nosotros. No lo estamos haciendo solo. Por eso es que la revelación es muy importante. Cuando la palabra del Señor produce esa visión, es Dios. Y Dios nos ha dicho, yo no te voy a dejar. Yo voy a estar contigo cada paso. No te voy a dejar. Solo que cuando llegamos ya a la declaración, todo esto también, ¿verdad? Tiene que llevar a cabo. Esto es parte nuestra. Porque Dios en un instante lo puede hacer así, hermanos. ¿Saben ustedes eso? Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, noten, noten el camino. Ellos pudieron salir de Egipto y inmediatamente entrar a la tierra por más días. ¿Se dan cuenta de eso? Inmediatamente. Y eso es lo que Dios quiso hacer en Números capítulo 13 y 14. Mandó dos espías. Y ahí vienen diez. Ah, que es muy grande, que es muy difícil, unos gigantes, que este, que el otro. Y desanimó el pueblo. Pero dos de ellos no se dieron por vencidos. Dijo Caleb, Josué, nosotros podemos. Pero por causa de que el pueblo siguió a los diez, por los cuarenta días que ellos anduvieron reconociendo en Reconnaissance, la Tierra Nueva, ¿verdad? Dijo, los años que vas a gastar en el desierto. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque Dios quiso deshacerse de los complainers. De los complainers. Hay hermanos, ¡ay, ay, ay, hasta fastidien ya, hermanos! ¿Me entienden? Pero Dios se va a encargar de ellos. Dios se encarga de ellos. Y se llevará tiempo, pero Dios se va a encargar de ellos. Uno tiene que permanecer fiel y adelante. Entonces, miramos nosotros que la declaración, y aquí también, tiempo ya no me queda, pero aquí también miramos esto, lo mismo aquí. Y luego dice, ¿qué es lo último? Para que el que lo lea, ¿qué? Corra. Inspiración. Para que el que lo lea, corra, hermanos. Una persona que está convencida, una persona que está completamente convencida, ¿cómo cree usted que va a actuar? Ay, mira, mijo, que esto que no... Mijo, dale, dale, duro, vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque hay inspiración. Uno tiene que inspirar. Ningún grupo de gente va a seguir a un llorón, hermanos. No va a seguir a uno que anda llore y llore, a uno que anda nomás con plenum, ¿verdad? Sino que va a seguir a aquel que lo viene a inspirar. Y es lo que Dios busca. Así que, al último, ¿verdad? Para que el que lo lea, lo crea. Puede ser convencido. ¿Qué fue lo que hizo Josué y Caleb? No, de nada, ahí están los inspiradores. ¿Qué hicieron Josué y Caleb? Nosotros podemos. ¿Y quién fue el que en toda la triera prometida? Solamente dos familias. La familia de Caleb y la familia de Josué. Y así se puede ver en todo momento que Dios ha escogido para que el pueblo de Dios siga adelante. En el tiempo de Isaías, nadie estaba allá hasta que Isaías dijo, ¡Heme aquí, Señor! ¡Heme aquí! Y esto es lo que se necesita hoy día. Se necesita hombres y mujeres que inspiren. No que vengan a causar problemas, no que vengan a renegar, sino que inspiren al grupo. Y las visiones son con ese propósito. Jesucristo vino a este mundo y noten cómo fue tratado, pero este hombre vino y inspiró. No solamente inspiró por medio de sus palabras, sino que inspiró por medio de su vida. Jesucristo inspiró, de tal manera que ahora tenemos lo que tenemos. Y se me acabó el tiempo. Punto. Pregunta o comentario, hermano. Lo dejé callado, ¿eh? Muy bien. ¿Mande? Así que tenemos que ser cristianos visionarios, hermano. Cristianos de visión. Yo mediante, vamos a estar estudiando más adelante otras cosas de la visión, pero por ahora esto es lo que estudiamos. Hermano Arnoldo. Así es. Así es. Y no me diga que esté viejito, hermano, porque todas estas personas que he mencionado, ¿qué edad tenían? 80 años. 80 años. Y Otoñel dice, dame ese monte y yo lo voy a conquistar. Y Caleb dice, dame eso y yo lo voy a conquistar. Y hoy en día los viejitos, ¿verdad? Son los que, ya esto es muy frágil, ya apenas puedo caminar y que este que lo hace. No, 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 no. Dice, en cuanto a los escribirnos, ahí me citaría 8.1. Dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella dos carácteres descibles, tocando a Maher Salah, al Paz. Y usted dice conmigo, porque sigo que el cazador juría, correcto, pero escribe, Daniel 12.4, escribe. Como le dijo Cristo a él, cuando le acercó todo y se mostraba ante él, no sólo la paz y la paz y la paz. Toda palabra, así es. El Cristo está ahí. Así es. Muy bien, ¿alguien más? Hermanas, Melisa. ¿Cómo ser un buen pariseo? Pues, ¿quién se le ha olvidado de eso, hermano? Entonces, como ser un buen pariseo, entonces yo le evas que la mano, y luego me dice que, pero como pariseo, si nosotros no somos textos, no somos textos. Como pariseo, entonces, yo pensé, ahí, y mi mamá nos enseñaba, mi papá no es cristian, ni el mamá nos enseñó, y nosotros no somos textos para ser pariseo, sino que la iglesia, y que es un cristiano, y uno nos enseña a ser pariseo. una farisea pero fue en la iglesia de Cristo que salió ese tema que usaron Mateo 16 ahora son saducidos cristianos amén 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 Oh, cuando hayas a nuestra reunión, cuando hayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol no puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decírtelo. Oh, cuando hayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuando hayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuando hayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien.